Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! Tierra de Sabores Visitaremos el olivar donde trabaja la cuadrilla de Elena. ¿El manijero quién es? El que mandaba, yo. Tú eres la manijera, ¿no? La manijera. ¿Cómo es la postura que se ponían aquí, no? Conoceremos el interior de una fábrica de bacalao de la mano de Toñi y su primo Andrés. ¿Quién parte del bacalao ahí atrás? Allí hay unos pocos que parten del bacalao. Recorreremos las calles y rincones de este pueblo cordobés para empaparnos de su historia y tradiciones. Esta calle se ha llevado un premio en el provincial, el que organiza la Diputación de Córdoba. O sea, el provincial. El provincial, sí. O sea, hablamos de... Hay algo más conocido que los patios cordobeses y las calles cordobesas y esta en sí se ha llevado un premio en la provincia. Descubriremos la artesanía más auténtica gracias a Pedro. El que está en Castro no se siente en una mesadura de olivos tiene delito. Hoy, en Tierra de Sabores... Castro del Río Al sureste de la provincia de Córdoba, entre la campiña y la subbética, se alza la villa de Castro del Río. Orgulloso cruce de caminos que ha crecido al abrigo de su fortaleza. Abrazadas por un manto de olivos, sus floridas calles serpentean recordando historias sobre Cervantes y aromas del pasado que perviven en un generoso y amable presente servido por sus simpáticos vecinos. Y precisamente en el castillo de Castro del Río, aguarda ya a Elena, una castreña dispuesta a compartir las recetas de esta tierra de sabores. ¡Hola Elena! ¡Qué guapa! Muchas gracias. Un placer conocerte. Igualmente. Aquí me estás esperando, ¿no? Aquí. En la puerta de tu casa encima del torreón. Aquí, donde puedes ver todo mi pueblo. Elena, estamos en Castro del Río, provincia de Córdoba. Elena, veo que tienes un pueblo de buen tamaño y muy bonito, ¿eh? Son 8.000 habitantes lo que tienes. Y castreña de toda la vida, ¿no? De toda la vida. No me gusta la ciudad. Aquí me imagino que va uno andando por la calle, como pasa en todos los pueblos de nuestra tierra. Y es, ¿qué pasa, Paqui? Aquí estamos. Hola, Elena, ¿cómo va todo? Es verdad que yo de vista casi que conozco a todo el mundo. Bueno, claro, todo el mundo de mi edad para arriba. Yo luego ya de mi edad para abajo ya conozco menos gente. Y vamos, me apuesto yo lo que sea a que casi todas las familias estarán relacionadas con el olivo y la aceituna. Si no todas, casi todas. Yo soy una de ellas. Entonces, ¿eres agricultora? Bueno, yo trabajo en un salón de bodas. ¿Pero de qué? Yo de ayudante de cocina. ¿Cocinera? Claro. Bueno, Elena, compartimos gremios y profesión. Llevo 10 años y todavía me queda mucho que aprender. Y luego también tengo olivitas. Y en mi tiempo libre, que no es mucho, porque tengo dos niños, pues yo tengo una cuadrilla y yo me voy con ellos a coger aceitunas. Aparte de coger las mías, me dedico también un poco a coger con otras cuadrillas. Oye, Elena, ¿y la vida para cuándo? En mi casa se decía, cuando hace viento hay que ventear. Pues ahora que hay trabajo, pues vamos a aprovechar y bueno, ya descansaremos el día de mañana. ¿Y qué te apetece que cocinemos? Había pensado en una comida muy típica de aquí, que es el albondigón en salsa y otra que también que no puede faltar es el bacalao. Bacalao en pedrao. Albondigón, vamos, receta y superlativo al lado, yo ya ahí me caigo de rodillas. Y si yo cojo algún vecino del pueblo que tengo que visitar unos pocos y le pregunto por ti, ¿qué me van a decir? O se lo dejamos en sorpresa. No lo sé. Bueno o malo. Que soy superguay. No lo sé. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo. A uno le caeré mejor, a otro peor. Pero vamos, yo aquí soy Elena la piba. Elena la piba. La piba, me conocen por la piba. Porque mi abuelo tenía, ¿sabes lo que es una piba? No, una piba yo, vamos a ver, en el idioma a la hora actual una piba es una chica. No, es una máquina con la que tú vas arando. Vale. Una maquinita que tiene unas ruedecitas que son como aradas. Pero es máquina, no va por mulos ni por animales. No, no, igual que lo que he llevado en mulos, pero con motos. Vale. Entonces mi abuelo llevaba las pibas y mi abuelo era Pedro el piba, mi padre Juan el piba y yo soy Elena la piba. Pues quedas chulo, que quedas chulo. Ahora lo que quiero es bajarme contigo y que empecemos la aventura, ¿qué te parece? Pues venga, ¿tú te quieres venir a la aceitunita conmigo? Yo me voy a donde tú me digas. ¿Sí? ¿Vale? Mientras me acompañe y me diga por dónde tenemos que tirar, lo que tenemos que hacer. ¡Hey! En compañía de Elena, Bosco va a visitar la finca familiar donde crecen los olivos que cultivan y cuidan las mujeres de su cuadrilla. Bueno, Elena, estamos llegando a tu cuadrilla, creo, ¿no? Sí, aquí estamos ya. Madre mía, me da un poco de miedo, veo aquí muchas mujeres armadas. Buenas. Buenas. Con buenos palos. Hola. Hola. ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo lleváis? Y vamos, toda la mañana. No veo a la que le estoy dando al olivo, ¿eh? Es que si no, no cae. Es que si no, no cae. Bueno, pues ella es Paqui, Sonia, Carmen, que está por ahí. Ahí está, por ahí, ahí escondía. Y ella es Carmen. Ella es la que... ¿Quién es la que manda aquí? Ella, ella. Ella es la que hoy lleva más o menos el... No sé por qué, pero me lo imaginaba. Que sí, ¿no? No sé por qué, pero me lo imaginaba. ¿Qué tal, Carmen? Un besito. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Pues nada, aquí estamos con la cuadrilla. Vamos, aquí la mujer al poder, ¿eh? Sí. Hombre, una cuadrilla de mujeres. A ver. Yo te veo imponente con... Desde luego, aquí hay que tener fuerza. Se supone que es la vara para varear. Exactamente. Pero todavía se sigue haciendo así. Sí, señor. ¿Y tiene alguna técnica para darle, Carmen? Claro, claro. Para que no se dañe el olivo, ¿no? Tienes que peinar el olivo, no puedes partirlo. ¿Peinar el olivo? Bueno, y... Hay que peinarlo. Peinarlo de toda la vida. Y tú eres agricultora, entonces. Yo llevo desde los 11 años en las asitunas. ¿Desde los 11 años? Además que llegó mi madre diciéndome, ¿quieres mañana ir a las asitunas? Lo quita de contenta. Le compré mi canastilla y un vaquero. Porque, hombre, compramos un vaquero en aquella época. ¿Y cómo ha cambiado la vida? Mucho, 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 mucho. Imagino que en esa época la recogida de asitunas... A mano. No tendrá nada que ver con la de ahora. Nada, nada. Era a mano. Las mujeres cogíamos las asitunas a mano, sin guantes. Y cuando hacía mucho frío, mucho frío, el manijero hacía una candela y metía piedra y nos las traía. ¿El manijero quién es? El que mandaba. Yo. Tú eres la manijera, ¿no? La manijera. ¿Cómo es la postura que se ponían así, no? Viene mucha mujer hoy en día a las asitunas, ¿no? Sí, sí, que todavía viniendo. Lo que pasa es que ahora, con tanta maquinaria, es difícil que las mujeres lleven el ritmo de las máquinas. Incluso de los hombres. Al meter maquinaria, las personas las van dejando atrás. Claro. Se va perdiendo esto y esto. Yo me acuerdo. Nosotros, cuando yo estaba en las asitunas, pues a mediodía, cuando nos parábamos a comer, jugábamos. Comíamos y jugábamos. O bien al sumillo. Y mientras que estábamos trabajando, íbamos y la talega de fulanito lleva un poquito de algo que nos gusta. Sí, lo quitaba. Pero es que era una familia. Es que la cuadrilla era una familia. Porque yo me acuerdo de ir con mi madre y nos poníamos alrededor del olivo a cogerlas con la mano. Y allí nos contábamos un montón de cosas. Y al final llegamos a un momento en el que, porque ahora no se habla. Ahora es con maquinaria. No se habla. El ruido que habrá. No, no, no se puede hablar. Pero allí yo de chiquitilla me enteraba de un montón de cosas. Yo decía, madre mía, qué divertido. Y traían su vinito. Vamos, el cotilleo del pueblo. Claro, el olivar era como radiopacio. Sí, sí, el guasar. Bueno, podías llegar a tu casa. Pues tenía que ser bonito, imagino, ¿no? Esos días de frío. Te enseñaba, ¿eh? Te traerías la lumbre con la comida, ¿no? No, no, nos traíamos las talegas, ¿no? Las talegas, sí. ¿Qué llevabas? Y filete empanado, lo que... Bueno, en esa época no había ni... Filete empanado, yo qué sé. Yo me acuerdo que mi madre hacía cocido, picadillo. ¿Hacía remojón por aquí, o no? No, para atrás. Una ensalada que lleva naranja, lleva bacalao. Sí, sí, eso sí. Ya mismo el tiempo aquí de la naranja, con la naranja de palma y el bacalao que tenemos. No, no veas. Carmen, ¿tú tienes tus propios olivos o no? No tengo nada para el mío. Tú los conoces bien. Yo he ido a los de los demás. Y yo tengo asituna todos los años para comer. Porque cuando salgo al campo son todos míos. Elena, ¿y si este oliva no es de Carmen, es tuyo? Sí. Esto, bueno, este oliva tiene una historia, ¿no? En el tiempo de la guerra, mi abuelo vivía en el cuadraillo con su padre y su madre. Y llegaron a por él y le dijeron, vámonos a Castro a averiguar unos papeles. Se lo trajeron y justo ahí lo fusilaron. A traición total, ¿no? A traición. Madre mía. Y mi abuelo compró todo esto. Cuando ya tuvo su tiempo, en memoria a su padre. ¿Qué pasa, niña? ¿Ya está acabado? ¿Y nos vamos a ir? Pues vámonos. ¿A cuál vamos? Vamos a otro. Coge ese puntito del lienzo. Vale, esto es el lienzo, ¿no? Madre mía. Recoge atrás. Ahora, coge de la mitad y te lo cargas al hombro. Vale, aquí y así, ¿no? Esto aparenta que no pesa, pero pesará entonces, ¿no? Hombre, ahora mismo, ahora mismo, pero que sí. Vacío ya pesa, así que... Que hay veces que no puede estirar. ¿Y tiramos? Ahí. Ahí. Claro. Para que no se salga ni una. Aceituna que cae en el suelo, aceituna perdida. Hombre, y la falta de aceituna que hay... ¿Cómo están las cosechas actualmente, Elena? Fatal, no lo estás viendo. Sí, ¿no? Sí. A ver si llueve, ¿tiene que llover para que mejore? Tiene que llover, agua. Agua, ¿no? Ya, ¿se puede rezar alguna oración o decir algo para que llueva? ¿Hay algún dicho aquí? Que llueva, que llueva, la Virgen de la cueva, los pájaros. Tú querías hacer el baile del agua. El baile del agua, sí, ¿cuál es? El baile del agua. Porque tú quieras. Oye, ¿ya estás liado? Oye, yo puedo probar. Venga, toma. Venga. A ver, Carmen, cuéntame. No me lo he peinado. No me lo rompas. Yo quiero que tú me enseñes la técnica. Vente aquí, vente aquí y le pegas peinándolo. ¿Así? No. ¿No? No. Vale, cuéntame, por favor. ¿Así? Vale. Peinándolo. Vale, vale, vale. De lado, porque si le haces así, parte la rama. Vale, vale, vale. De lado. Siempre favoreciendo la flexibilidad de la rama, ¿no? Claro. Con arte, con arte. Que me va a dar con la vara por atrás. Bueno, ahora entonces yo ya me voy, ¿no? No. No, señor. Primero. Tienes que recogerlo, ¿eh? Para recogerlo. Hombre, te va a ir tu de Rosita. Madre mía. Esto es divertido, ¿eh? Sí, es divertido. Porque hay que meter todo eso aquí. ¿Vamos? ¿Cómo lo pensarías tú de hacerlo? ¿Cómo hacer la cámara? ¿Yo hago así? No, no. Pues esto no puedes hacer así porque van a tener que recogerla. Con que venga, vamos. Venga, pues vale, Carmen. ¿Dónde me pongo? Sulta la vara. Hay que coger aquel lixo de aquel pico. Vale, pues vamos al lío. Venga. Venga. A continuación. A continuación, Bosco va a buscar el ingrediente principal para una de las recetas de hoy. El bacalao. Hola. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Tú eres... Toñi. Toñi. Yo soy Bosco, encantado. Gracias, igualmente. Creo que me estabais esperando un poco, ¿no? Sí. Toñi, pues vengo a buscar bacalao porque voy a hacer con Elena bacalao empedrado con salsa de seta. Para eso lo mejor son los lomos supremos de bacalao. Tenemos aquí. Mira. Los lomos supremos de bacalao. Sí. Esto está ya... Esto está salado. Esto está salado. Y hay que desalarlo. Sí. Lo tienes que tener en agua tres días, cambiándole el agua dos o tres veces al día y en el frigorífico siempre. También veo que tienes queso, conserva, ¿no? Sí. Tengo también corteza de bacalao. La cortecita de bacalao que es como la corteza de cerdo. Exactamente. Pero de bacalao. De bacalao. Es muy típico en el cerdo. Claro. Pues para los que no coman cerdo, no coman carne, corteza de bacalao. Sí, así es que el bacalao cuando más se comía antes era en Semana Santa, que era cuando los 40 días de Semana Santa que no se comía carne. Toñi, una cosa, ¿los bacalaos de dónde los traes? De Islandia, de Noruega y de la isla Faroe. Aquí cerquita, ¿no? Aquí al lado, en el río que tenemos aquí. Viene directamente. Yo voy a probar esto, ¿eh? Ya, pues, pruébalo. Mmm. Toñi, este bacalao está espectacular, ¿eh? Está muy bueno. Está muy rico, muy rico. ¿Y dónde lo manipuláis todos? En los obradores que tenemos aquí dentro. Si los quieres ver. ¿Quién parte del bacalao ahí atrás? Ahí hay unos pocos que parten el bacalao. Si los quieres ver, ahora con mi primo te lo enseño. En toda la parte de dentro. Coñi, dentro por aquí, ¿vale? Bueno, y aquí te he encontrado, ¿no, Andrés? Hola, Bosco. Yo entro como los cirujanos en el quirófano, así, ¿no? Pues mira, aquí andamos, viendo cómo va el bacalao, de maduración y demás. Escúchame, lo primero todo aquí. Así hay que entrar aquí, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Y con ganas de comer. Y de trabajar, imagino. De trabajar, más de trabajar. Estos son más pequeñitos, digamos, ¿no? Sí, hay de todos los tipos. Más grandes, más chicos. Claro, esto para... Bueno, me imagino que la gente se da la cuenta, pero esto iría así. Correcto. Esto iría al pescado, sí. Le falta la cabeza y le faltan las vísceras. ¿Y este está ya salado? Efectivamente, este ya está en salmuera para que penetre perfectamente la sal en la carne y la vaya curando. Y ya una vez que lo sacan de la salmuera, lo ponen en sal y lo recibimos nosotros. Digamos que esta es la nave de operaciones, ¿no? Sí, esta es la nave de donde se corta el bacalao. Donde se corta. Sí, mucha gente trabajando, ¿no? Sí. Todo el año unos 22 aproximadamente. Luego en épocas de más demanda, pues llegamos hasta 40 y 50. ¿Cuántos kilos de este maravilloso pescado entra? Digamos que las compras al año andamos por un millón y algo de kilos procesados. ¿Un millón y kilos? Madre. Algo más, de un millón y algo. Pero escúchame, ¿a dónde vendéis el bacalao? Bueno, primero los castreños, por supuesto. Y luego ya pues a todos los puntos de España. ¿Y cómo empezó este proyecto? Pues bueno, esto es el fruto de una trayectoria empresarial familiar. Familiar, bueno. Entonces aquí se ha sudado, ¿no? Sí, mi abuelo ya era comerciante en su época y luego ya empezaron mis padres y sus dos hermanos. Y bueno, se pensó en una fábrica de queso, también una fábrica de embutidos, pero al final mi padre dice, bueno, mira, vamos a hacer bacalao, que esto va a tener menos competencia. Empezamos poco a poco, empezamos a hacer a la semana 200 kilos y hay semanas aquí, bueno, semanas no, días que hacemos 20.000 kilos en cuarema. Bueno, cómo ha evolucionado el tinglao, entonces. Vaya, vaya. ¿Vamos al lío o qué? Vamos al lío, vamos a cortar el bacalao. ¿Cuál es la jugada? Cuéntame. La jugada, la cabeza hacia adentro, en medio, y cuando ya lo coge la cinta de transportadora, ya lo suelto. Y lo dejo suelto, y así tal cual, ¿no? Correcto. Ahora terminaría aquí. Entonces ya lo doblamos así. Vale. Y ya lo, ya se envasa. Este corte del bacalao me gusta mucho porque viene también con la espina y se puede utilizar para muchísimas partes, como hemos hecho Toño y demás. En cocina, pues, tiene muchísimas opciones culinarias el bacalao. Y ahora los lomos, pues, los puedes usar para alguna cosa, si quieres con la aleta y con la cola, pues, lo desmigas y hace un revuerto, o hace croquetas, o hace, en fin, tiene multitud de usos. Y, André, ¿a ti cómo te gusta más el bacalao? A mí, de cualquier forma. Crudo, alpirpir, frito, con tomate, en el horno, con verduras, yo qué sé. Pues, nada, yo voy a ser también camaleónico, Andrés. Me voy a entregar bacalao y a las costumbres de aquí, de Castro del Río. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Verás que bien te va a ir. Pues, mira, nunca mejor dicho, chao, bacalao. Encantado, bacalao. Hasta luego, Andrés. Bosco ya está a punto de conocer y recorrer las calles de Castro del Río y descubrir cómo han influido en la gastronomía de este bello pueblo cordobés. Hola, Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, ¿eh? Encantado de recibirte. Oye, vaya estilazo me lleva, ¿eh? Ya te digo, aquí hay que marcar estilo y sobre todo al lado del patrimonio, que es que no te puedes quedar atrás. Me he alucinado con la gastronomía que tenéis por aquí, ¿eh? Sí, hombre, tenemos un montón de cosas, ¿no? Que vienen del pasado, ¿no? De, bueno, del entorno, de la agricultura que teníamos, de la huerta, el olivar y todo eso mezclado, pues, te da el salmorejo, ¿no? Tomate de la huerta y aceite del olivar, salmorejo, ¿no? Desde que se abrió la fábrica de bacalao, veo que el bacalao con una importancia impresionante. Se ha convertido en un símbolo y, bueno, desde entonces, pues, hemos ido creciendo. Hemos tenido una feria dedicada con un concurso gastronómico, tenemos una cofradía gastronómica, hacemos un montón de cosas alrededor del bacalao. Y fíjate tú la cosa como es, con Elena la piba, no sé si la conocerás. Yo digo la piba porque sé que digo la piba y todo el mundo... Y ya todo el mundo la va a conocer, la va a identificar aquí en los pueblos, ya sabe que el mote es casi más que el apellido. Imagino que habrá millones de recetas para hacer, pero fíjate tú que una de ellas es el bacalao en pedrago en la salsa de seta. Menudo, menuda receta y, bueno, ya te digo, con un producto de calidad, cualquier receta que hagas es magnífica. Y, hombre, y para singular, el lugar donde estamos, ¿no? Hombre, estamos en la plaza, digamos, más típica, en la entrada del barrio, que es esta cuesta de Martos y el castillo nuestro de El Palda, el triunfo de San Rafael, la parroquia, un lugar de encuentro, de tránsito, donde, bueno, pasa la Semana Santa, digamos que es el lugar más fotografiado, ¿no? Todo el mundo que viene se saca una foto con el castillo, se saca una foto con San Rafael, ¿no? Tienes toda la razón, que mire donde mire, tienes buenas vistas. Tenemos buenas vistas y, ya te digo, si te subes ya a las torres, ¿no?, pues mucho más. También he estado. Si es que ya vengo a trabajar. Ya vienes con los pasos andados, que es lo importante de trabajarse los pasos aquí en el empedrado de la villa. ¿Tú sabes una cosa que me falta? Adentrarme por las calles de Castro del Río. Bueno, pues vamos a verla, ¿no? Y me enseñas tú los rincones más bonitos, ¿qué te parece? Es impresionante, Antonio, como te metes por los patios, las calles están muy andaluzas y bajas las temperaturas. Claro, ahí está el estudio, ¿no? Que ahí van haciendo las calles buenas, ¿no? Eso es súper agradable. Bueno, esta calle, te tengo que decir, que es preciosa. Hombre, esta es una de las calles más típicas, ¿no? La calleja de los Dolores, pues ya ves, los vecinos tienen sus macetas, el ayuntamiento ha ido, pues también, propiciando que tengan más macetos que se puedan cuidar y que a lo largo del año se mantengan, porque bueno, si es que organizamos un concurso de patios, pero bueno, dijimos, ya que hay patios, también hay calles, ¿no? Y bueno, también se ha caído esos macetos, la calle que se mantenga, y ya te digo, durante todo el año. Y se ha llevado un premio esta, ¿no? Esta calle se ha llevado un premio en el provincial, el que organiza la Diputación de Córdoba, pues se ha llevado. O sea, el provincial. El provincial, sí. O sea, hablamos de, hay algo más conocido que los patios cordobeses y las calles cordobesas, y esta en sí se ha llevado un premio en la provincia. Vamos, que está compitiendo con la cadena y ahora de la judería cordobesa, pero sí, es verdad. ¿Y mi historia? Hombre, esta callejuela nos lleva a este último rincón, ¿no? Aquí había un oratorio dedicado a la Virgen de los Dolores, que le da nombre, pero también se cree, que hay un porcentaje importante de que se piensa que ahí estaba la cárcel del Cabildo, que es el lugar donde metimos a Cervantes, porque aquí lo metimos en la cárcel del pueblo. Antonio, ¿y de fiesta cómo andáis por el pueblo? ¿Cómo de fiesta aquí? Si sabes que estamos en Andalucía, aquí. Si no hay una fiesta a la vuelta de cada esquina, oye. Somos currantes, pero sabemos aprovechando su tiempo libre. Pero también, hombre, claro, hay que dejar. Y bueno, ya sabes que en Andalucía hay romerías, ¿no? Muchas romerías, y nosotros pues tenemos varias. ¿Con vuestros sin pecados y todo? Con todas estas cositas, ahí cruzando el río y mojándonos los pies, pues hay muchas. Y después tenemos otra, que es una romería que se dedica a San Marcos. Se celebra ese día, pero no es una romería que tenga origen religioso, es una romería que viene de una batalla. Antonio, veo que tenéis un pueblo lleno de curiosidades, la verdad. Nuestro cocinero Bosco va a descubrir la artesanía del pueblo ligada a la madera del olivo. Hay que ver, Antonio, que para tener una romería laica, vaya pedazo de iglesia que tenéis aquí. Vaya campanario más gratis. La iglesia de Asunción, bueno, es que aquí vino Fernando III el Santo y fue dejando en toda la campiña esta vocación. Y aquí, para tener la muestra, ¿no? Bueno, y para muestras las que tenemos aquí, ¿no? Muy buenas. Muy buenas. Yo soy Bosco. Ya, encantado. ¿Cómo te llamo? Pedro. Pedro, un placer, Pedro. Ya, dame. Pero bueno, Pedro, esto qué belleza son. Bien, pues eso es que aquí en este pueblo llevamos toda la vida, se conoce, aprovechando los recursos del olivo, que parece que lo vemos por ahí en el campo, que no sirve nada más que para echar acituna y mira qué madera sale. ¿Todo lo haces a tu mano? Sí, esto lo hacemos hoy, gracias a Dios, todavía. Quedamos pocos, pero vamos habiendo artesanos que usamos las gubias y usamos la menos maquinaria posible. Madre mía, ¿qué tal esto? Bueno, me parece precioso. Pero oye, que era una silla de esta para sentarme a comer en casa. Pues aprovecha la ocasión que estás en Castro. Aparte, el artesano es el buen vendedor, ¿no? Es que está en Castro. No sé si en tener una mesedora de olivos tiene delito, así que por lo menos aprovecha y te sienta. Aquí no podemos sentar, ¿no? Hombre, claro, ahí te puedes sentar que no se rompe. Las terminaciones tan artesanas que me da hasta cosillas. No, pues más cómodas son. Tú ves que es bonita, cuando tú te sientas bien que sepa ya dominarla, estás más a gusto que tú. Oye, pues si no se está a gusto. Bueno, pues nada, seguid vosotros, yo voy a echarme un ratito. Bueno, pues ya te llamamos, dinos a la hora. Oye, pues muy cómoda. Sí, hombre, eso es. Por eso le pones tú un cojito de abajo. Al cojito lo único que sí quiere le pones. O sea, entre menos mejor porque muchos le ponen por atrás, por la espalda, pero lo que hace es taparle la... ...o bien la talla, que no necesita, pero cuando te llevas la madera, la tablilla lisa, lleva unas betas presión. Esta artesanía me parece única. Es que es única, es única. Es el único lugar de España donde todavía se sigue utilizando la madera de olivo para la fabricación de este tipo de molde. A mí me gusta esto tanto que yo, aunque no saque, sacándolo un tico para comer, yo me conformo. Porque tú, por ejemplo, Pedro, una mecedora esta, ¿cuánto te ocupa? Sí, sí. Se ríe. Ni la cuenta. Ni la cuenta. Eso no sabe uno ni cuándo. Yo sé cuándo la empiezo, pero cuando la vía terminada no lo sé. Día a día. Que tú le pones un precio, pero que no está pagado. No está pagado, que eso ha sido. Pedro, pues larga vida a la oliva y a la tortesanía. Muchísimas gracias. A ti. Antonio, me lo he pasado estupendo. Aquí tienes tu casa para volver, para volver a pasear y darle vueltesitas a esta villa y para disfrutar de la artesanía. Yo te pago el toque para llevarme una para casa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tras descubrir la tradición gastronómica de Castro del Río, Bosco ya está a punto de cocinar el albondigón en salsa. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Elena, lo tienes tú preparado para el albondigón o los albondigones en salsa, ¿no? Sí. Pues venga, vamos al lío, ¿no? Los ingredientes. Para los albondigones necesitaremos carne picada de cerdo, carne picada de ternera, jamón ibérico, huevo, pan rallado, ajo, perejil, harina, aceite, sal y pimienta. Y para la salsa, almendras tostadas, cebolla, zanahoria, ajo, vino blanco, caldo de jamón y aceite. Yo estoy encantado, te lo digo, de comer albondigas hoy. Me apetece un montón. Bueno, pues vamos al lío. Venga, primer paso, Elena, cuéntame. Pues vamos a mezclar las carnes, la de ternera, la de cerdo y el jamón. Y una vez que la mezclemos, vamos a partir el ajo, le echamos el pan rallado y el huevo y el perejil. Vale, pues vamos a mezclar. Ahora el ajito. ¿Tres dientes de ajo? Sí. ¿Y este lugar donde estamos cocinando? Yo aquí, yo trabajaba con la coral. La coral es un coro. Es un coro. Vale. Y aquí hemos venido a cantar mucho y luego también en teatro. En teatro también. ¿Y cómo es la experiencia de hacer teatro con público? A mí me gusta. ¿Y eso fue hace mucho? Sí. Mi niño tiene nueve años y es verdad que ahora ya con el trabajo y los niños no me queda mucho tiempo de muchas cosas. Yo pertenecía antes a muchas asociaciones, a la de mujeres, a, vamos, hacía bastantes cositas. Ahora ya hago menos. Es verdad que los niños son una alegría, pero te cambian la vida. Yo creo que todo tiene su tiempo. Y nosotros ya, yo ya he tenido mi tiempo de disfrute, mi tiempo de hacer actividades y ahora es el tiempo de ser mamá. Cada vez más también es un disfrute. Tiene momentos muy bonitos y muy únicos. A mí el mejor momento con mis niños es por la mañana. Cuando se despiertan tan tiernos, tan... Cuando lo digo, cuando están blanditos. Que se levantan así blanditos, calentitos, y están mimosos. Eso me ha pasado, y esto es la razón. Bueno, ¿mezclamos? Mezclamos. ¿Mano o cuchara? Cuchara. Venga, Elena, ¿con qué seguimos? Con el pan rallado. Y una cosa que también me gusta mucho de las albóndigas, es que como son recetas antiguas, suelen ser enseñadas por gente de nuestra familia. Esta es quien te la enseñó a ti, exactamente. Esta, mi abuela. Mi abuela, ya te digo, que cada evento que se hacía eran albóndigas. Y luego de mi abuela fue a mi madre. Y yo, da igual cómo las haga, pero nunca, 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 nunca me salen igual. ¿A los pequeñajos de tu familia les gustan o no? A mi niño sí. ¿Tú crees que él tiene también manejo con la cocina o Batenero? Sí, le encanta. A ver, lo lleva en la sangre, ¿no? La cocina le corre por las venas, vamos. Me ayuda muchísimo, hace muchos experimentos con la comida. Le encanta probar cosas nuevas, le encanta comer, el japonés, el chino, da igual. Qué alegría, es que me gusta, yo amo a la gente que disfruta comiendo. A él le encanta. Yo te digo una cosa, estáis haciendo un portento de la cocina. Elena, ¿la masa la tenemos? Ya, ya está la masa. Venga, vamos al siguiente paso. Ahora, ¿hacemos los albóndigones? ¿Vamos a sellar las albóndigas? Sí. Vale, te voy a pasar aceite, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir recalentando si quieres. Perfecto, tenemos ya, le hemos dado forma a las albóndigas, Elena. Ahora, harinita. Y Elena, ¿tú cuándo te empezaste a interesar por la cocina? A mí me ha gustado cocinar siempre. Bueno, nosotros hace mucho tiempo abrimos un bar, una bocatería, Manhattan. Y después de eso, bueno, yo me quedé embarazada y ya ellos cerraron y se fueron por otros caminos. Y bueno, dio la casualidad que en el salón necesitaban a una persona, en el salón de boda, y me fui al salón y empecé, y bueno, empecé fregando plata. Buen comienzo. Pero empecé a preguntar y ya se fue un cocinero que teníamos y entró Miguel. ¿Miguel? Mi pareja de hoy. ¿Qué es cocinero también? El jefe de cocina del salón. Vaya. De Paladio. Oye, ¿en casa quién cocina? Miguel, sobre todo Miguel. ¿Y alguna vez le habéis dicho al niño quién cocina mejor? A mí dice que lo que yo le hago no le gusta. ¡Qué calla, hombre! O sea, a mí me gusta lo que hace Miguel, pero por chincharme, ¿sabes? Por dentro está completamente cruda, pero ya luego me imagino que se le pondrá su gracia. Ahora mismo está sellada por fuera. Y ahora después vuelvo a encenderla. Pues un poquito para recapitular, compañera, tenemos, hemos reservado el aceitito de la albóndiga. Si en casa se les quema el aceite o está negrito, se cambia. Tenemos los albóndigones sellados, que por cierto, tienes toda la razón, son albóndigones. Venga, pues vamos a seguir, Elena, cuéntame. Pues ajito y cebolla, cebolla y zanahoria. Vale, vamos a hacer un sofrito, ¿no? ¿Y el pueblo qué te parece, Elena? Preguntarme por mi pueblo es como si me preguntas por mi hijo. Yo no te voy a decir, mis hijos tienen cosas buenas y cosas malas. Pero si estoy aquí es porque al final me quedo con las buenas. ¿Qué es lo que más te gusta de Castro del Río? Antes nos sentábamos en la puerta de la calle por las tardes, en verano. Sí. Cuando se hacía ya, cuando caía la noche y hacía fresquito, salíamos a la puerta de la calle, nos sacábamos nuestra silla y nos sentábamos allí a hablar. ¿De ese momento? De ese momento. Me quedo con ese momento. Perfecto, Elena, tenemos, ya te digo, nuestra cebollita cortada para el sofrito. Proceda, maestra. Una vez que esté el sofrito hecho, le tenemos que añadir el vinito. Yo soy de topa ahí poniendo ingredientes. Sí, sí. Y los tengo aquí preparadillos, ¿vale? El vino. La sal, la pimienta y el caldo. Y la almendra que va luego, ¿no? La almendra luego. Bueno, perfecto. Elena, pues parece que el sofrito, bueno, lo que es el guiso ya con la salsita y el sofrito y toda la pesca ya ha reducido, ¿no? Sí. Huele súper bien, ¿eh? Venga, pues vamos a seguir. Lo echamos en el cacharrito para batirlo y le añadimos a la almendra. Y ahora se vuelve a poner. Vuelta a la cazuela, ¿no? Vale, pues esto va cogiendo un muy buen color. Esa es la textura que buscamos, ¿no? Sí, sí. Venga, pues... Y ahora hay que añadirle el albondigón. Ahora me imagino también que hay que tener cuidado porque esa salsita está un poco ligada y puede pegarse. Puede pegarse. Hay que estar controlando. Sí, 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 sí. Pero vamos, que son 20 minutos. ¿Quieres que peleemos la pava? ¿Que peleemos la pava? ¿Cómo que peleemos la pava? A ver, cuéntame, Selena. A ver, es que hasta donde yo he llegado a entender lo de pelar la pava siempre ha sido cuando tú te vas con tu pareja. Ah, pues tú sabes, al parca come pipa, a dar un paseíto, al cine... Claro, claro. Es que no, mira. Cuando hemos terminado en el campo... Sí. Y se barrió todo, la hoja arasca que quedaba, la hoja que quedaba en los lienzos. Entonces esas ramas se barren y se hacen un montoncito. Y pelar la pava, antes, cuando se cogía la cituna, la antigua usanza, mandaban a los dos así que estaban ahí, ahí... Con el tonteo, ¿no? Con el tonteo. Les decían, venga, iros a pelar la pava. Y se iban los dos al montoncito de ramitas y le quitaban la hojita y mientras pelaban. Y como en las películas, vas a coger la misma cituna. Claro. Contrasto visual y ahí boda. Todo es muy romántico. Estoy deseando ver cómo le dan la huerta. Madre mía. Lo voy a bajar un poquito más. Muy bien. ¿Y? Romperlas, ¿no? Mira cómo se va metiendo la salsa. Se van apando las albóndigas en la salsita, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues vamos a esperar unos diez minutitos más y mientras se va terminando la segunda parte del albóndigón, recogemos, lo emplatamos y, por supuesto, lo voy a probar, ¿vale? Y ya lo... Madre mía. Qué huele de maravilla. Yo te voy a decir una cosa. Y ahora lo tengo claro, ¿eh? Yo de esto me como un montero. Te lo digo. Necesito probarlo. Pruébalo. Voy a probar yo, ¿eh? Mira, Elena. Se me está cayendo hasta la baba. ¿Sí? Están buenísimas, buenísimas. Súper tiernas por dentro. La salsita con la almendrita, así ligadita, con ese espesor, el sofrito, el caldo de jamón, el vinito. Claro, es que no puede estar malo. Si es que... Te lo juro que están buenísimas. Todo lo que lleva. Están buenísimas. Vamos. Muy buenas. Muy, porque muy buenas. Los albóndigones de Castro del Río. Me encanta que te gusten. No se me van a olvidar la vida, vamos. Caribe. 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 Elena, pues vámonos con... Hemos hecho la montaña, ahora vamos con el mar, ¿no? Ahora vamos con el mar. En Castro del Río, por ahora, no tengo quejas. A ver si el bacalao empedelado también se salva. Di lo contrario, ya ves. Salgo de aquí escopeteado, racheando con el coche y detrás mío todo el pueblo, detrás corriendo. Bueno, pues vamos con los ingredientes del bacalao empedrado, por favor. Para el bacalao, lomos de bacalao, huevo, harina, almendra picada, ajo, cebolla, seta de ostras, vino blanco, nata líquida, tomillo, orégano, pimienta, aceite y sal. Pues vamos con ese primer paso, Elena. Bueno, primero enharinamos el bacalao. ¿Vamos a freírlo entonces o qué? Sí, se va a freír. Además, para los afortunados de esta tierra como vosotros, que es que tenéis aquí de los mejores horos líquidos que hay en el mundo, pues todo se friega con aceite de oliva virgen, si se puede, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, como nos dedicamos a la aceituna, yo tengo mi cooperativa, entonces yo mi aceituna la llevo a mi cooperativa y de allí saco el aceite, que es el que compro y el que consumo. ¿Cómo? ¿El que saca tomate de su huerta? Para mí el mejor. El sabor, el saber que es tuyo, que es tuyo y de tu pueblo, ¿no? Eso pues no tiene precio. No tiene precio. Bueno, ahora vamos a enharinar el bacalao. Si quieres, ve batiendo unos huevos. Vale, para hacerle una mezcla. Para hacerle, sí. Perfecto. Una cosa que me gusta mucho es el apoyo de todo el pueblo a los emprendedores, ¿no? Es decir, ha llegado una familia, se especializa en la venta del bacalao y el bacalao se convierte en una receta digna de enseñar a toda Andalucía. Y se ha convertido en parte de nuestra gastronomía. Bueno, Elena, tenemos enharinado el bacalao, el huevo batido y la almendra la habíamos utilizado también, por lo que me has comentado. Ahora, ¿cuál es la jugada? Entonces, ahora, la parte del lomo. Ah, la parte del lomo, vale. Solo, solo esa parte. Es la que se empedra. Es la que se empedra. ¿Y lo freímos entero? Se fríe primero por el lado de la almendra y se le da la vuelta rápidamente para que no se queme. Hay que tener cuidado. La cosa es que no se nos... Bueno, más o menos que consigas esto. Vale. La cosa es que se nos quede el empedrado, ¿no? Claro. Y no se despegue. Elena, ¿y esta receta quién tuvo el honor de enseñártela? Esta receta fue un fallo que yo cometí con mis chefs. ¿Tu chef es tu...? Con Miguel Ángel. Con tu Miguel, ¿no? Que me dijo que hiciera rosada empedrada. Pero estuvimos viendo antes el bacalao y, pues no sé por qué, se me fue un poco el santo al cielo. Y empedré el bacalao. Y cuando Miguel me vio y me dijo, ¿pero esto qué es? Digo, ¿esto es la rosada empedrada? Y dice, no, no, no. Esto es el bacalao. Y digo, ¡ah, la verdad! Que me he equivocado. Y bueno, lo cogí, lo probé y me encantó. Vale, tenemos el bacalao frito. Ahora vamos con... Con la salsa. Con el alma, ¿no? Digamos, de esta receta. Pues partimos ajitos. Ajito. Cebollita. Cebollita. Y las setas de ostras. Entonces, para que me quede a mí claro, Elena, tú y tu pareja, cocineros los dos. Sí. Y entonces, ¿se puede decir que hubo una historia de amor entre los cebones o no? Sí. Pero es que fue, no sé, un día quedamos... Nosotros siempre, cuando terminamos de trabajar, nos paramos a tomarnos algo. Lo que hay que hacer tiempo. En grupo. Eso está muy bien. Y un día, quedamos los dos a solas. Y bueno, estuvimos charlando. Ya, hombre, ya habría... Habría habido miradas, complicidad, ¿no? ¿No habías notado energía o no? Pero es que yo con él siempre he tenido mucha complicidad. Pero bueno, luego, es verdad que los dos estábamos sin pareja. Pues dijimos, oye, ¿qué tal si probamos? Pues empezamos a probar. ¿Llevan mucho tiempo juntos? Ya van cuatro años. Y tenemos una niña en común. Ah, también hay una chiquitina. Sí. ¿Dónde te la había guardado? No me has dicho nada de tus chiquitinas. Porque es una brujilla. ¿Qué edad tiene? Es una brujilla. Tiene dos años. Y nada, es... ¿Cómo se llama? Alba. Alba. Es hermosa. Se nota un montón que hay buen rollo y hay armonía. Porque es hablar de tu familia, te cambia el tono de voz. Se te ve entregadita. Es que estoy enamorada de ella. Bueno, ¿cómo va ese sofrito, Elena? Pues esto ya le voy a echar las setas. Me va a machar un poco de vinito, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos a recopírtelo un poquito, Elena. Hemos hecho nuestro sofrito. Hemos echado las setitas. Las setitas han sudado. Cuando ya han soltado su agüita y están tiernas, hemos echado el vino blanco. ¿Cuál sería el siguiente paso? La despecie de la nata. Aquí tenemos tomillo y orégano y la nata. Nata para cocinar. Y ahora la nata, ¿no? Ahora tienes que dejar que todo tome... Que se haga homogéneo, que se integre todo bien, ¿no? Y después... Después lo pasamos por la batidora. ¿La echamos? Sí, pero antes la colamos, ¿vale? Vale, entonces, ¿cuál es la jugada? Ahora metemos el bacalao en el horno. Vamos a terminar de reducir un poquito más la salsa, que se espese. Meto los bacalaos en el horno. Mientras recogemos, emplatamos y ya lo pruebo, porque ya no queda tan nada. Ya. Y solamente queda la mejor parte de cocina. Y comértela. Ya, pues ya lo tendríamos, Elena. Camita de salsa, bacalao. Sí. Vea, pues mira que plato más simpático, ¿no? Vea. Y ahora voy a probarlo. Pruébalo. Pues, Elena, por lo dicho, que en Castro del Río no me veo ahí con ninguna pena. Que el bacalao este está para ponerle un chale en la playa, ya vamos. Está bueno, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Es súper goloso, porque lo primero, el empedrado le da ese toque crujiente, la almendrita ese toque tostado dulce, y ahora encima, el bacalao por dentro está jugoso, jugoso, jugoso. Y ahora ya le metes. La cremosidad de la salsita de seta, que le da mucha personalidad. Un plato digno de restaurantes. Muchísimas gracias. Y es el momento de decirnos adiós. Que además que yo no me gustan las despedidas, porque me dan mucha penilla. He podido descubrir que en Castro del Río, aparte de ser unos expertos en olivo, todo el pueblo estáis volcados con vuestros vecinos, con vuestros proyectos. Y bueno, la mayor sorpresa de todas, o la que más me gustaría destacar, es el haberte conocido. Eres una mujer espectacular. Se ve que tienes una filosofía de vida, y unos valores que, oye, los que están arriba, o los que ya no están, te han dejado, yo diría que el legado más importante. Y que te digo, que sin ninguna duda, Castro del Río es una gran, y una auténtica tierra de sabores. Yo, un placer. Yo, ya ves, como si te quieres quedar aquí, ¿sabes? Aquí es verdad, que en Castro recibimos muy bien a la gente, y yo te he mostrado como soy realmente. Por todo lo que has mostrado, por toda la energía que has puesto en el asado, nunca mejor dicho, ¿qué te digo? Por lo transparente y humilde que ha sido, yo te voy a entregar, para que nunca te olvides de esta experiencia, y lo que ha brillado en ella, la medalla del programa, ¿vale? ¿Quién te gustaría dedicársela? ¡Uf! Dímelo, venga. ¿Desfira dónde? A mi papi. A tu papi, ¿no? Pues por tu papi, ¿eh? Llega el momento de despedirnos de Castro del Río, una fortaleza que guarda y conserva los sabores de su historia, gracias a unos vecinos entregados a sus tradiciones y costumbres más arraigadas. Pueblo de recios olivos y de dulce caramelo que se funden en un rico recetario que demuestra que sigue siendo una tierra llena de sabores. ¡Viva el momento de despedirnos! ¡Viva el momento de despedirnos!